Seguridad, educación y acueducto son los tres pilares que la gobernadora electa del Departamento del Cesar, Elvia Milena San Juan, y el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, trabajarán durante el periodo 2024-2027. Resaltar este primer encuentro con los gobernantes de nuestro departamento y de la ciudad de Valledupar en un ambiente de armonía, de claridades, de una visión de ciudad y de una visión de departamento a los próximos 30 años, el reconocimiento de los logros que uno y otro gobierno han tenido, y de manera muy especial el compromiso que hemos asumido el alcalde Ernesto Orozco Durán y la gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila frente a los grandes desafíos del próximo cuatrienio. Empezamos socializando sobre las metas que fueron alcanzadas durante su periodo administrativo a portas de 50 y tantos días de terminar, ya hay un balance bien positivo del alcance y el cumplimiento de metas durante este periodo. Les contamos los grandes deseos que tenemos de seguir trabajando frente a lo construido, como lo decía el alcalde Ernesto Orozco, y lo más importante, definimos en materia de agenda tres aspectos relevantes para el curso de estos dos últimos meses de gobierno en los que el alcalde Ernesto Orozco y Elvia Milena quisieran empezar a trabajar de manera temática frente a ganar espacio y tiempo a partir del mes de enero. Ellos, a resaltar, plan maestro de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Valledupar, la necesidad urgente de determinar qué se tiene y hacia dónde vamos a encaminar nosotros la proyección y la ejecución de esta mega obra en la ciudad de Valledupar. El segundo gran aspecto sobre el que hemos conversado es conocer sustancialmente y claramente las condiciones de seguridad que tiene la ciudad y el departamento. Para ello hemos pedido a los gobernantes, convoquen un consejo de seguridad donde el alcalde Ernesto y Elvia Milena puedan estar como invitados y definamos puntos frente a las siguientes estrategias para, de alguna manera, seguirle apostando a la materia de seguridad en el departamento y en la ciudad. Y el tercero de ellos sí ya es muy personal entre el gobernador saliente y el gobernador entrante, y es que la primera mesa que le hemos pedido al gobernador dentro de las mesas de empalme sea la mesa de materia de educación. Es algo sobre lo que no queremos, sino tener claridades absolutas, determinar qué le está haciendo falta a la educación en el departamento del Cesar, reconocer todo lo que se le ha hecho y encaminar inmediatamente las siguientes metas, programas y proyectos del próximo tiempo. Bueno, yo creo que es una reunión muy, muy importante agradecerle al gobernador Andrés Mesa, al alcalde Mello Castro, a la gobernadora Electa Elvia Milena por esta reunión, porque lo que marca es que vamos a trabajar unidos por Valledupar y para el departamento del Cesar, y Valledupar necesita este concurso de la gobernación del Cesar, y hoy se demuestra que así lo vamos a hacer. Lo mismo por la disponibilidad del alcalde, que ya nos invitó a partir del martes a hacer el empalme, y el compromiso que hicimos en campaña de continuar con las obras que se vienen ejecutando en la ciudad. ¿Está sobre la mesa el tema de la avenida Simón Bolívar? Sí, es una solicitud que le hemos hecho a la gobernadora Elvia Milena, que nos ha dicho que sí, y que con el favor de Dios va a ser una de las primeras obras que le vamos a entregar a los payanatos. Este es el momento para amar, este es el momento para soñar, compartir en familia, vivir con alegría, y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año, son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.